Hace ocho años, hace seis años, la edad de Adriana era mayor que un medio de su edad actual. Y dentro de siete años, la edad de Adriana será mayor que los tres medios de su edad actual. ¿Dentro de cuántos años Adriana tendrá dieciocho años? Muy bien, decimos solución. Vamos a decir que ella tiene X años. Listo. El primer caso, diríamos, hace seis años, significa X menos seis. La edad de Adriana era mayor. Ah, era mayor. Esto es decir, era mayor que un medio. Esto era mayor que un medio. Entonces, esto era mayor, nos dice. Este valor era mayor. Listo, profesor. Este lado era mayor que un medio de la edad actual, es decir, X. Él pasa a multiplicar y sería 12X menos 12, es mayor que X. Él pasa al otro lado y este es 12 y él pasa a restar, sería X. X es mayor que 12. El siguiente. Veamos. Veamos. Dice, y dentro de siete años, X más siete. La edad de Adriana será mayor, o sea, también de nuevo mayor, que los tres medios de su edad actual. Él pasa a multiplicar 2X, pasa a multiplicar 14, mayor que 3X. Él pasa a restar y sería X mayor que 14. Si yo evalúo ese criterio, profesor, estaría diciendo lo siguiente. Tomando la recta numérica, tendría el siguiente análisis. Acá está el 12 y acá está el 14. Dice que X, profesor, es mayor que 12. Se va todo para allá. Pero X es menor que 14. Se va para allá. El único lugar de intersección es esto. Y si hablamos de edad, este X es un número natural. Por lo tanto, es 13. Entonces, X es igual a 13. ¿De entre cuántos años Adriana tendrá 18? Entonces, decimos la respuesta. Y será dentro. Y pongo. Tendrá 18. Será 18 menos 13. Dentro de 5 años. Dentro de 5 años tendrá 18. Entonces, mi querido amigo, qué interesante es entender el algoritmo de un problema. Muy bien, recuerda, los grandes pensamientos que uno tiene, hay que cristalizarlo dentro de los valores y de la dignidad. Todo es depende de ti. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.